Hola amigos del canal Aprende Cada Día Mas Hoy les traigo un nuevo video tutorial para que ustedes lo puedan hacer fácil, sencillo Y es un dispositivo manual para saber unos segundos antes que inicie un temblor o un sismo ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente vamos a necesitar estos materiales Una compota normal Cinta doble faz Un poquito de agua Y colorante del que ustedes gusten Bueno, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente desocupamos la compota Se la damos al bebé Necesitamos esta etiqueta Toda Bueno, luego de haber desocupado el frasco de compota Preferiblemente Ustedes pueden buscar otro tipo de frascos Que haya en tu localidad Pues una compota se puede localizar o encontrar en cualquier parte de una bodega o tienda Bueno Entonces ya tenemos todos los elementos Que vamos a necesitar Simplemente tomamos el agua Tomamos el agua Entrusimos en el frasco Le hacemos una medida más o menos Más de la mitad Y volvemos y le echamos otro poquito de agua Ahí Cosa de que les quede Les quede ahí Les quede un poquito No lo tienen todo Solo a rele Así como ustedes pueden ver Listo Lo tapamos Ah no Antes de taparlo Utilizamos el colorante A su gusto El que ustedes quieran Y lo batimos Lo disolvemos Esto es para que le den color Al agua Ustedes pueden diferenciar Es como para darle textura Que vamos a hacer Bueno listo Después lo tapamos Luego lo tapamos bien Tomamos la cinta doble faz Y cortamos Y cortamos Doble faz Quiere decir que pega Por los dos lados ¿No? Para aclarar Tomamos unas tijeritas Y lo que necesitamos es Cortar un pedacito Y se la pegamos Aquí Al frasco Ok Entonces como ustedes pueden ver Colocamos la cinta Y tenemos acceso A la otra parte Para pegarla a la pared Lo mismo vamos a hacer En esta parte Tomamos cinta Doble faz Y la vamos a poner Aquí Y que le quede Una parte cinta ¿Para qué? Esto también va a la pared Y le va a ayudar A tener sostenibilidad O lo va a ayudar A sostener Ok Depende Si ustedes quieren Meter la cinta más gruesa Acá no importa Si aquí quieren Que llegue hasta acá A la cinta No importa El objetivo es que Quede bien pegada A una pared Y por nada se caiga Cuando ustedes quieran Le cambian el agua Eso es a su gusto Bueno El objetivo ahora Es pegar esto A la pared Este dispositivo Y que es lo que va a hacer Que si llega a haber Un temblor Un sismo El agua se va a mover Y ustedes Ustedes vuelven Ustedes no Ustedes van Por ejemplo Ustedes sienten Que se está moviendo La tierra Cuando ustedes van Hacia su dispositivo Y Lo confirman Si el agua Se está moviendo ¿Por qué? En la pared Solo se va a mover Si hay un temblor O un sismo Y esto Lo pueden colocar En cualquier parte Pueden colocarlo En sus habitaciones Una en la sala O sea Es sencillo Solo tener El dispositivo En cada lado Para que Sea más Precadero Listo Ahí ustedes pueden ver En la pared Solo la pared Y si esto se llega a mover Ella va a avisar Que hay un temblor Bueno Amigos Espero que les guste Suscribirse a mi canal Esta es la manera De apoyarme Un saludo especial A todos mis inscriptores Mire aquí Le voy a hacer una aclaración Voy a poner una cinta Más larga De aquí a acá Para que sostenga El frasco Y no se vaya a caer Bueno Aquí les voy a poner Otro pedazo De cinta más largo O sea El objetivo es Que agarre la tapa Agarre aquí la tapa Y agarre la pared ¿Si? Este si solo Necesita una cinta Por un lado Cinta doble Que pasa estoy usando Una aquí atrás Y una acá arriba Bueno amigo Muchas gracias Suscribanme a mi canal Esto es Aprende cada día más Fácil Sencillo Y tú lo puedes hacer Hasta un próximo Video tutorial